¡Voy a irrumpir! ¡Alfas a la entrada secundaria! ¡Recibido! ¡Ethan, escanea el casco! ¡Hay enemigos al otro lado! ¡Y por mucho tiempo! ¡Carga activada! ¡Ethan, estoy dentro! ¡Voy a conectarte! ¡Atención! ¡La nave ha sido abordada! ¡Acúdanos a sus puestos de respuesta! Capitán, busco una terminal cercana y conécteme. ¡Corrección de impulso! ¡Corrección de impulso infinitivo! ¡Ethan, ya estás dentro! Voy a escalear. El arma robada está en el arsenal. ¿Dónde están los ingenieros? Un momento. Está bloqueando el acceso. Control de oxígeno de estriburgo. A las fuerzas de la UNSA a bordo de mi nave. Habla el Capitán Parker. Ríndanse o el personal morirá. ¿Desde dónde transmite? Desde el muelle de carga. Allí es donde tienen a los ingenieros. Equipo Alpha, cambio de planes. ¡Nos vamos por los rehenes! Sí, señor. ¡En marcha! ¡Porten vida! Finstan, sella la sala. Recibido. Reestableciendo el polvo. Defectó, hay los controles al frente. ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Sigan adelante! ¡Los presiones en el normado 23! ¡Ethan, ¿puedes acceder a las cámaras de la nave? ¡Accediendo! ¡Un momento! Ya tiene las cámaras en el HOD ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! Nada, seguimos buscando Equipo de artillería 3, acudan a sus puestos para informar Repito, equipo de artillería 3, procedan a informar Sus manos están hinchadas de sangre Estado 1 activado, todas las cubiertas de instrucción de... Equipo de seguridad 4, acuda a control de daño Repito, equipo de seguridad 4, a control de daño Entréguense y vivirán Entratido ¡Por siempre! ¡Vamos! ¡Aje de 14! ¡Mueve en la tarde! ¡Aje de 14! Ya tiene las cámaras en el HOD ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ajá las cubiertas! ¡Cabe el relé de energía! ¡Equipo de asomo positivo! ¡Aaah! ¡Sus manos están hinchadas! ¡Situación de combate! ¡Situación de combate! ¡Sus manos de contacto! ¡Sus manos de contacto! ¡Sus manos de contacto! ¡Sus manos de contacto! Entréguense y vinculen El enemigo en la zona Envíen refuerzos a mi zona ¡Hemos sido abordados! ¡Sus manos de contacto! ¡Está 1 activado! ¡Toja la compañía en la zona ¡O áreas abiertas! ¡Sus manos de contacto! ¡Sus manos de contacto! ¡Sus manos de contacto! ¡Sus manos de contacto! ¡Ya tiene las cámaras en el HOD! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! Sus manos están manchadas de sangre. ¡Ven a propagar estos incendios! ¡Lo sé, lo sé! ¡Los destructores no funcionan y las tuberías de agua están secas! ¡Protocolo de seguridad eractivo! Nada, seguimos buscando. Descompensión en bordo de seguridad. ¡Contréguense y vivirá! ¡Estamos haciendo lo posible con equipo portátil! ¡Múltiples descompulsiones violentas en muelles de vapor! ¡Tienes cinco minutos antes de que se lleven los amparos! ¡Múltiples descompulsiones! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡En ello! ¡No se ha enviado ninguna alerta! ¡Explosión en municiones! ¡Podría causar una reacción en cadena! ¡Sinuación de combate! ¡Sinuación de combate! ¡Ven a este D2 de la batería principal de la sed! ¡Trasladen las reservas a la bodega 3! ¡No hay contacto! ¡Los terrícolas son cobardes! ¡Temen al sufrimiento! ¿Quién quiere saber el estado de la batería principal de Pupa? ¡Los terrícolas son cobardes! ¡Los terrícolas son cobardes! ¡Los terrícolas son cobardes! ¡Prepárese a la herramienta de combate! ¡Adelante! ¡Sálvenlos! ¡Sólo ustedes pueden hacerlo! ¡No hay contacto! ¡No hay contacto! ¡Hemos sido abordados por un grupo de asalto de la UNS-A! ¡Protocolo de seguridad naranja activo! ¡Asegure puestos principales! ¡Sólo ustedes pueden detener esto! Es decisión suya. Necesito la lista de baños y más equipos técnicos en las zonas más afectadas. No vinieron aquí para morir. Los están matando ustedes. Entendido. Nos salen una morgue temporal en la bodega trasera. Unidades del equipo de asalto. Ataque de la UNSA en curso. Esto no es un simulacro. Vienen de muy lejos para dejar morir a los suyos. ¿Qué fue eso? Entendido. Batería principal. Batería. Fuego. Entendido. Atención. Preparen medidas AG y sellen los amparos 25 a 40. Repito. Preparen AG y sellen los amparos 25 a 40. No lo hemos visto cadáveres entre nosotros en muelle de vapor. El estado es 3.600 metros. El alcance se acerca a 3, 5, 1 metros por minuto. Obteniendo su final. Ejecuto de búsqueda. Recuerda la arsenal de vapor. Repito. Equipo de búsqueda. Vamos a hacer una solución de tiro. Grabar el blanco de la dictadura. Muy preparados. ¡Aaah! Me da a disparar la principal cuando esté lista. Situación de combate. Situación de combate. Nave en estado 1. Repito. Situación de combate. ¡Aaah! Nave en estado 1. El futuro límite a cometer. Situación de combate. Cuidado. Posible enemigo. Nave en estado 1. Prepárense para el aborto que enemigo. ¡Executamos refuerzos ya! S de 6 a las cadenas principales de vapor. ¡Aaah! 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 Capitán, está cerca del muelle de carga. Los ingenieros están dentro. Capitán, está cerca. Le recomiendo que no se deje ver y que elimine a todos los del SDF que encuentre. Si lo ven, podrían ejecutar a los ingenieros. Entendido. Ethan, estoy en el muelle de carga. Recibido. Tienen a los ingenieros en el muelle principal. Veo a una docena larga de enemigos, Capitán. Un tiroteo directo probablemente termine con los ingenieros muertos. Le aconsejo que primero diezme el rebaño. Reyes, estamos preparados. ¿Cuánto ordenes? Si la cosa se complica, ataquen. De acuerdo. Llamar incendido. No ser más. Caminamos técnicos para hacer otra. No ser más. Equipo de seguridad. Recuerda. Control de daños de bomba. Repito. Equipo de seguridad. Control de daños de bomba. Equipo de seguridad de camino. Seguimos buscando un cambio. Equipo médico, auditorio 13. Inicia, auditorio 13. Negativo. Comenten en la cárcel de las patrullas. Eliminen a la auditorio 13. Tenemos cobertura mínima entre los compartimentos 10 y 6 y 20. Equipo de seguridad de llevar la patrullera 5. Equipo de seguridad de llevar la patrullera 5. No pierdas tiempo. Vayan allí ahora. No llegan antes que las puertas de la policía. Si no, perdemos la nave. No, 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 no. No, 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 no. No te informas de que te pierdas de mí. Eliminen a la cárcel de puertas. Nada. Seguimos buscando. No, 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 no. Nos quedé en curso. ¡Equipo de asalto, informe al 16. Fuerzas enemigas con armamento pesado, preparen a unidades a través. Nada, seguimos buscando. Equipos de seguridad a control de Fuego de Popa, seguridad a control de Fuego de Popa. Tenemos una equidad C6 de Pantosa, 8, 1, informe que todo correcto, acá iniciamos y solicitamos servicio, bueno. Cambien a 3 Bravo para comunicaciones internas, repito, comunicaciones internas en 3 Bravo. Perdemos presión, el centro de Babor está semejando, necesitamos ayuda. Hay 20 bajas, no tenemos personal para manejar las baterías de Copa. Contacto enemigo, RUMBO 3, LUCARÁN C1, DISTANCIA A C4, 7, 12 C4, 1, DOL, operativo auxiliar. Posibles intrusos en cubierta 3. Repito, posibles intrusos en cubierta 3. Fuerzas de la UDSAL en la nave, equipo de asalto, contacte con el CIC. ¡Aero despejado! Repito, Fuerzas de la UDSAL en la nave, equipo de asalto, contacte con el CIC para reclamar su deposición locales. ¡Aberta de vapor despejada! ¡Equipos en situación azul! ¡Pasamos a patrullas de asalto! ¡Aquilo! ¡Se lo pasamos a un 6! Ingeniería, cancelen inspecciones de mantenimiento. Informen del estado actual y pasen a planificación estándar. ¡Un momento! ¡Nada, señor! ¡Aberta de vapor! ¡Sitúas en posición! Palabra, Eroficial y emotivo, contacto de despejado. ¡Invito! ¡Nada, Eresco! 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 ¡Con operaciones auxiliantes! ¡Remendo! —Tenimiento! ¡Equipo de mantenimiento a operaciones auxiliares! ¡No hay contacto! 5-1. Acuérdate con sus unidades. Escucha 6-C. Desactivada por mantenimiento. Tráfico redirigido por la 6-A. Control de fuego auxiliar despejando el sector. Cambio. Queríamos que nos acompañe. 2-1. Entendido. 5-1. Sí. Entendido. Equipo médico 4. Acuda a ingeniería de inmediato. Repito. Equipo médico 4. Acuda a ingeniería de inmediato. 3-4-3-1. Por aquí no hay ni rastro. Quiere que retrocedamos a ingeniería. 3-4-3-1. Negativo. Negativo. Tenemos informes de despección. Nave en estado 1. Esto no es un simulacro. Repito. Todos a sus puestos. Todos a sus puestos. Nave en estado 1. Despejando el sector. Cambio. Despejando el sector. Cambio. Despejando el sector. Cambio. No hay contacto. Fuga radioactiva en proa inferior, mantenimiento, responda. Repito, fuga radioactiva en proa interior, mantenimiento, responda. Fuga radioactiva en proa inferior, mantenimiento, responda. Entendido. Pusible. Vía libre, capitán. Fuerzas de la UNS, punto 3, 4, 1, grupo 4, 9, 2. Búsqueda en curso. Equipo de artillería 3, acudan a sus puestos para informar. Repito, equipo de artillería 3, procedan a informar. Aún no hay contacto. Equipo médico, muelle de carga 3, mujer de mentir. Espejando el control, posible movimiento. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, capitán! Un tiroteo directo probablemente termine con los ingenieros muertos. Le aconsejo que primero días vea el rebaño. ¡Adiós! 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 Estamos preparados. ¡Cuánto ordenes! Si la cosa se complica, ¡ataquen! De acuerdo. Cuidado. Espera a que nadie esté mirando. Equipos médicos al laboratorio 13. Equipos médicos al laboratorio 13. Sí. ¡Baja limpia! No dejes que nosotros no vean caer. Vía libre, capitán. Guadaluña. Eliminen a los enemigos y regresen. Tenemos cobertura mínima entre los compartimentos 13 y 20. No dice nada. Sigue en el anonimato. Equipo de asalto a muelle de artillería 5. Equipo de asalto a muelle de artillería 5. ¡No pierdan tiempo! ¡Hayan allí ahora mismo! ¡No lleguen antes que las puertas de la muelle! Asegúrese de que nadie lo vea. ¡Cuidado! Espera a que nadie esté mirando. Alguien conmigo cerca de la fuente. Fuerzas enemigas de un alfabeto avanzado, preparen unidad de ACC. Voy a interrumpir. Voy a interrumpir. Tenemos un alfabeto de ACC, defectuosa, 8. En lo que forma aquí es todo correcto, reiniciamos y solicitamos el visto. Voy a refuerzo. Distribuyo a camión hacia tu posición. Entendido, puede reiniciar. Todos a sus puestos, todos a sus puestos. Preparación en tu posición. Esto no es un simulacro, repito. Todos a sus puestos, todos a sus puestos. Nadie se dio cuenta. Bien hecho. Aún no hay contacto. ¡Mierda! Blanco abatido, vía libre. Posibles intrusos en cubierta 3. Repito, posibles intrusos en cubierta 3. ¡Mierda! Blanco detectado. Aquí sirve. ¡Buen tiro! Llegamos en 5 minutos. Ingeniería, cancelen inspecciones de mantenimiento. No deje que nosotros lo vean caer. La mitigación está... Enseguida. El reto de vapor despejada. Equipos de situación azul pasamos a la suerte. Haciendo a estos puestos. Recibimos. Asegúrese de que nadie lo vea. Contacto enemigo. Rujo 3. 6. 1. Distancia 1. 2. 7. Ir acercándose. Prepara el control operativo auxiliar. ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa, prepararse para extraer a los civiles! Raiden, situado para la extracción ¡Cuatro con vida! ¡Excelente, capitán! Brooks, Kashima, aseguren a los ingenieros y llévenlos a la retriba ¡Recibido! ¡Recibido! Salt, vamos a recuperar el arma ¡Recibido! Te sigo Ethan, vamos al arsenal a buscar el arma robada. Situé a mi Jackal para la extracción. Entendido. Tendré su Jackal a la espera. Vamos por la mercancía y salgamos a sus padres de aquí, Reyes. ¡Blancos al frente! ¡Acábalo! ¡Blancos! ¡Blancos al frente! Equipo de mantenimiento a operaciones a... ¡Mantenúa! ¡Ya casi llegamos! Repito. Equipo de mantenimiento a operaciones a... ¡Vamos! Capitán, los civiles están a ciber. Alfa, regresa a la red de Cursions. Recibido. Buen trabajo. ¡Fuerza de la Wendy! ¡Contacto en el barco! ¡Para donde uno se alineó! ¡Para donde uno se alineó! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esperjante! ¡El hackeo de proximidad debería encargarse! ¡Recibido! ¡Bingo! ¡Ya la veo! Fuentemente. Equipo médico a muelle de carga 3. Equipos de seguridad a control de fuego de bomba. Seguridad a control de fuego de bomba. Es un arma láser personal. Pillow de disparo cargado. Bonito cachalos. Se están acercando. ¡Debemos irnos! Defendido 1-1. Jackas de posición. ¡Si no se hagan el ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! Contacto AGS inminente. Prepárese para maniobras de combate. A todas las cubiertas, cambien relé de energía y emergencia. Parece que voy a tener que volver a... No empieces a darme indicaciones, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que seas mejor si lo tuquier que quiero. ¡Sujétate bien! ¡Vamos a casa! ¡Suscríbete! 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 Esta noche nos informan de una victoria de la UNSA contra el Frente de Defensa Colonial. Los equipos de SCAR del ASATO han recuperado tecnología ultrasecreta robada apenas unas horas antes del feroz ataque contra Ginebra que se produjo hoy. Los mandos del ASATO no responden a las preguntas relativas a la naturaleza del armamento recuperado y se sabe la suerte que han corrido los ingenieros aliados que al parecer fueron secuestrados de la instalación del ASATO donde se guardaba dicha tecnología. Los mantendremos informados en cuanto conozcamos más detalles. Jerome Davis para IW News. No pueden quedarse con lo que se les antoje. No si el equipo SCAR puede impedirlo. Nuestros chicos lo lograron. Sin víctimas. Mónimos. Esto les echo a perder bien los planes. Quizás también nos haya dado bastante ventaja.